saludos a todos nuevamente aquí crisis airbox y esta vez les tengo otro review de un videojuego llamado chorus o corus o no sé corbus anyway es un nombre raro creo que oficialmente se llama corbus o chorbus es un juego prácticamente de combate aéreo tipo simulador de avión pero no es simulador es simplemente combate aéreo tú eres tú tienes una nave y entonces empiezas a dispararle a otras mientras está volando en este caso el juego está ambientado en el espacio es una nave espacial lo que tú estás utilizando combatiendo otras naves espaciales el juego realmente se ve bien dinámico bastante bueno en su jugabilidad y no es como otros juegos de este tipo donde te pierdes al y no sabes ni dónde estás parado es bastante fácil el juego va a ser bastante fácil identificar dónde tú estás hace un combate muy accesible y es bastante entretenido no como otros juegos que te tiendes a aburrir a rato la historia del juego dura aproximadamente algunas seis horas si te enfocas en hacer las misiones primarias pero el juego también tiene muchas misiones secundarias pero vamos a hablar de eso ya me invito en cuestión de la historia la historia que nos narra es una bastante acelerada al principio te da una cinemática donde te acelera mucho el paso mucho de la historia aparentemente tú eres nara tú eres una piloto la de las mejores pilotos de una facción que se está dedicando a conquistar el mundo esta facción también los pilotos también tienen como un tipo de poderes los pilotos no las naves los pilotos tienen como un tipo de poderes que pueden utilizar para eliminar a sus enemigos con más facilidad podemos decir que utilizan como algunos poderes alienígenas en cierta manera todos los personajes son humanos por el momento yo nunca vi ningún alienígena en el juego pero por lo menos lo que nos explica que los poderes son como algo tipo alienígenas y los poderes se los utilizan esta facción utiliza estos poderes para conquistar el universo tu personaje nara se da cuenta que lo que está haciendo es una atrocidad y defecta simplemente se se abandona se va y abandona su nave y se va para el bando de los buenos en los buenos en este caso se llama es una facción llamada el círculo se va para el lado de los buenos los los ayuda y ahí es que entra tu jugabilidad del juego simplemente ayudas a esta facción devuelves amistad de estas personas y eventualmente las malos empiezan a contraatacar y tú tienes que tomar las riendas de defender a estas nuevas amistades que tú conseguiste en contra de la facción que te originas prácticamente es una historia donde hemos visto en muchos otros sitios eres malo después te vuelves bueno y te vas en contra de los malos simple no es nada revolucionario en cuestión de de tramas que hemos visto anteriormente lo que sí está nítido es la la ambientación toda la ambientación una ambientación espacial literalmente todo todo se ve espectacular están usando el motor orrian engine 4.5 si no me equivoco se ve espectacular todo hay ciertas áreas como que por ejemplo un asteroide quizás no tenga tantísima definición pero muchas veces tú estás navegando y tú ves esas nebulosa o esa son el milky way las galaxias a lo lejos se ve tan y tan espectacular tan impresionante y como mencioné anteriormente el combate y los visuales hacen ver este juego bastante atractivo y no hace que te duela la cabeza no identificar dónde están los enemigos eso es la la visuales preciosos la música que acompaña el juego también está bastante movida bastante rítmica en algunas partes está bien pausada eso tiene un buen soundtrack he escuchado mejores soundtrack pero está bastante bien para el tipo de juego que es en cuestión volviendo a la historia ya mencioné de qué trata lamentablemente es una historia bastante ordinaria lo que se hace interesante es el personaje principal que al mismo tiempo que sabemos qué es lo que pasa con ella ella tiene como una segunda personalidad y es un personaje roto en el sentido de que ella tiene ella tú la usas a quién es ella al momento pero ella tiene como una segunda personalidad que es ella en el pasado con su como con su mal siendo mal malosa malévola como que tratando de hablarle entre sí mismo convenciéndola para que haga cosas incorrectas o que se vaya el bando original que el que estaba tú ves durante la trama tú ves la batalla interna que tiene el personaje principal y eso es lo que hace bastante interesante todo esto no es la trama general sino lo que está pasando con el personaje la nave espacial que tú utilizas en este juego también tiene su propia personalidad y interactúa en ciertas maneras interactúa con las dos personalidades de tu protagonista también tienes su propio ser y es curioso que una nave espacial tenga su propia personalidad a través de una inteligencia artificial pero que razona casi como lo haría un humano eso está bien cool esa dinámica de estos tres versiones que se están hablando constantemente en cuestión del combate ya también lo mencioné que es bastante bueno a la hora de estar jugando no te confundes ni nada el combate es uno combate básico naves espaciales tú busca entre todo el mapa de otros enemigos y los va disparando en este juego tienes varias almas y mientras vayas progresando en la historia vas desbloqueando más almas puedes también comprarlas también puedes actualizarlas mejorarlas obviamente para esto necesitas un dinero y este dinero tú lo consigues en el mapa el mapa es un mapa totalmente abierto vas a ver que literalmente tú puedes es como una galaxia y tú puedes ir a diferentes sectores de la galaxia y cada sector pues se ve bien impresionante porque a pesar de que está en el espacio tiene cierta temática y ciertos colores que lo hace diferente el personaje Nara también tiene que resolver algunos rompecabezas como descifrar a dónde tiene que ir escuchando como unas memorias y ese tipo de cosas hay misiones secundarias como mencioné anteriormente también no es un paso lineal es un mapa bastante abierto y tú puedes elegir si hacer las misiones secundarias o no las misiones secundarias son bastante simples busca esto, defiende a este grupo de piratas o elimina a los piratas o destruye tantos asteroides o hay bombas en cierto sitio destruyalas todas eso es bastante simple pero refresca un poco la dinámica de misión 1 a misión 2 a misión 3 las misiones de historia son bastante lineales en el sentido de que estoy aquí vienen enemigos les disparo los acabo viene una segunda ola y así sucesivamente dos o tres veces y se acaba la misión hay misiones que son como que te ponen un rompecabezas ok, tengo que meterme a esta facilidad pero ¿cómo lo hago? pues tengo que usar mis habilidades y ahí viene lo otro que hace emocionante este sistema de combate es que tu piloto también tiene habilidades como mencioné anteriormente como un tipo de habilidades alienígenas que tú las vas desbloqueando mediante vayas progresando en la historia estas habilidades pueden ser como transportarte detrás de un enemigo o como atravesar puertas desaparecerte y reaparecer detrás de la puerta o los propulsores tuyos se convierten como un tipo de ala y si un enemigo pasa cerca los corta y los desmorona así que en el juego te da diferentes habilidades que tú puedes desbloquear y hace el combate mejor todavía más emocionante como mencioné también tienes diferentes armas que vas desbloqueando durante el proceso pero también vayas comprando tienes misiles lasers tienes metralladoras tienes misiles perseguidores tienes granadas tienes diferentes armas en tu arsenal que puedes utilizar durante tu combate claro, nada de esto está accesible desde el principio lo vas desbloqueando poco a poco mientras tú vayas cogiendo el dinero que está alrededor del mapa y también al completar diferentes misiones pues puedes ir subiendo de nivel todo tu arsenal y el juego se te va haciendo un poco más fácil mientras vayas progresando en la historia una vez terminas la historia chévere la terminaste puedes, todavía tienes el mundo abierto para seguir haciendo misiones secundarias cada sección de la galaxia tiene aproximadamente como 5 3 a 5 misiones secundarias que las puedes hacer a tu gusto no tienes que hacerlas todas al momento pero se recomienda que las vayas haciendo mientras vayas acabando las secciones para que tu personaje y tu nave vaya fluyendo y las habilidades se vayan incrementando mientras vayas terminando la historia eso prácticamente es el contexto de lo que es Chorus el juego, en mi opinión está bien chévere uno de los mejores juegos de combate de navegación tridimensional que he jugado mucho tiempo es mejor que el de Star Wars que salió es mejor que Ace Combat está bien nítido la trama del personaje es un poco interesante bastante interesante no contra la historia en general sino la historia del personaje está bien buena y el combate está genial claro, no es un juego que puedo recomendar a precios regulares es un juego que quizás cuando esté gratis o quizás cuando esté bien económico algunos 20, 30 dólares como mucho podrías adquirirlo pero mi recomendación es que esperes a que el juego esté en un precio mucho más económico y lo puedas adquirir o simplemente alquilarlo o cogerlo en un servicio tipo Game Pass o algo por el estilo porque realmente la experiencia es bastante corta a pesar de que el juego está bien chévere es bastante corta y no creo que valga la pena invertir el dinero en una experiencia de 6 a 8 horas máximo si acaso 10 si eres complecionista pero aparte de eso el juego está genial y lo recomiendo completamente este juego también fue proveído fue proveído el código fue proveído por Deep Silver así que hago un agradecimiento especial por Deep Silver por darme el acceso a este juego sí, un poco tarde pero lo tuvimos así que gracias Deep Silver por darnos este juego el hecho que me dieran el código no influencia en ningún aspecto mi opinión así que mis opiniones son mías ellos no tienen nada que ver así que nada Chorus buen juego pero esperen que esté más económico así que le doy un like en verdad que está chévere jueguenlo cuando tengan la oportunidad nada eso fue mi opinión por Chorus así que dale subscribe si no lo has hecho dale la campanita para ser notificado cuando hay más videos como este déjame saber tu opinión sobre Chorus aquí en la sesión de comentarios y dale like a este video si te gustó así que nos vemos en el próximo video